millones de descargas y caída de servidores en todo el mundo se trata de pokémon go un videojuego de realidad aumentada que revoluciona a los seguidores de la popular serie animada próximo a llegar a chile académicos de la universidad de talca analizaron su eventual impacto la franquicia pokémon es como cae el niño al dedo esta tecnología temas como muy bien tuviese de buscar pokémones de hacer todo esto ya venía posteriormente en el juego y ahora la gente lo puede experimentar de manera real vamos recorriendo el tema del planeta buscando estas criaturas en todos lados comparte tareas comparte estructuras comparte esquemas etcétera y que paulatinamente en la medida en que esto no me cabe duda en la medida en que esto se empieza a desarrollar ya complejizar se van a generar equipos se van a generar competencias se van a generar una serie de cosas que tienen que ver con lo positivo y lo negativo también de las relaciones en grupo un fenómeno que también será estudiado por la escuela de ingeniería en desarrollo de videojuegos y realidad virtual de la casa de estudios muchas veces se piensa que esto un éxito del día a la mañana pero en realidad un éxito de año y yo creo que eso es lo que tenemos que analizar aquí cómo generar esas propuestas de valores a largo plazo sin embargo no todo es miel sobre hojuelas para los seguidores de pokemon go ya que se han visto enfrentados a insólitas situaciones que van desde accidentes de tránsito prohibiciones y bloqueos los expertos advierten sobre la responsabilidad del usuario cuando yo voy a la escuela cuando voy a trabajar cuando estoy en mi casa tengo cierto tiempo para poder realizar ciertas cosas y en eso cumplo con ciertas tareas y realizó ciertas acciones lo mismo si yo quiero incorporar esto aparte de lo que yo hago en mi vida y me parece algo que es importante pues de la misma forma yo debería establecer un momento un horario un lugar para poder hacerlo y así no tener que afectar necesariamente el resto de mi vida cotidiana como todo juego uno apela a la madurez del jugador finalmente en el caso de menores de edad también aún uno debería apelar al digamos la tuición de los padres y ver cómo se controla eso en chile la distribución de pokemon go sería librada durante los primeros días de agosto momento en el que se podrán ver las reales dimensiones entre fanáticos la idea es que lo disfruten sin perder el sentido de que se trata sólo de un videojuego y